Música 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 Yo me fui para Guadalajara a ver a las guapas pequeñas A ver si cansaron un poco, de las ruedas de las greñas En el camino y del pavio navidad, de esas tres cosas navidad En el camino y del pavio navidad, en el camino y del pavio navidad En el camino y del pavio navidad ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vamos con otra! Seguimos pasando, saldamos con la gran reserva ¡Suscríbete al canal!